Junio 11. Convertirse en pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Lectura adicional recomendada Lucas 21.1-4. Afirma Lucas que los pobres son bienaventurados, puesto que poseen el reino de Dios. Para muchos la pobreza es una experiencia infeliz y desafortunada. Son muchos los que se sienten angustiados y, sin embargo, desbordan orgullo y crueldad en su interior. Mateo expresa más claramente, pues la intención de Cristo al afirmar que los bienaventurados son los pobres en espíritu. Al afirmar tal cosa, Cristo declara que sólo serán verdaderamente felices aquellos que, a pesar de haber sido disciplinados y sometidos por medio de las aflicciones, se someten plenamente a Dios y acuden a Él con una humildad interior en busca de protección. Otros afirman que los pobres en espíritu no se consideran capaces de nada por sí mismos. Sienten tan poca confianza en la carne que reconoce su pobreza. Pero, dado que la palabra de Lucas y Mateo deben tener el mismo significado, es indudable que el término pobres también es aplicable aquí a los oprimidos y afligidos por la adversidad. La única diferencia es que, al añadir la expresión en espíritu, Mateo limita la bienaventuranza a aquellos que, bajo la disciplina de la cruz, han aprendido a ser humildes. Al afirmar por qué de ellos es el reino de los cielos, Cristo no envanece las mentes de su pueblo con alguna clase de creencia infundada ni los endurece por medio de una obstinación insensible. A la usanza de los estoicos. En lugar de eso, los guía a la esperanza de vida eterna y les anima a ser pacientes, asegurándoles que, al ser pobres en espíritu, alcanzarán el reino celestial de Dios. Sólo aquellos que han quedado reducidos a nada en sí mismos y que se encomiendan a la misericordia de Dios son verdaderamente pobres en espíritu. Puesto que quienes están quebrantados o abrumados por la desesperación y murmuran contra Dios demuestran tener un espíritu orgulloso y arrogante. Meditación. ¿Qué necesitarías para ser verdaderamente pobre en espíritu? Perder un trabajo, la salud, el cónyuge, el dinero o la reputación. Ora a Dios porque no tenga que emplear semejantes pérdidas para quebrantar tu orgullo y tu autosuficiencia. Pero, si se producen tales pérdidas, acude a él con una humildad genuina y pide perdón por toda la arrogancia de tu corazón. Pídele que te libere de la acritud y el orgullo. Junio 11 Ningún cúmulo de culpa y vergüenza puede hacer lo que la gracia puede hacer, hacer una persona que se deleite en la voluntad de Dios. Nunca entenderás tu lucha con el pecado a menos que comprendas que el pecado es un problema del corazón. No es un problema de la conducta, aunque sí está relacionado con ella. No es una tentación, aunque es una causa de ella. No es una situación o lugar, aunque ahí es donde se expresa. El pecado es un asunto del corazón. Déjame explicarte lo que esto significa. La Biblia usa muchos términos para hablar de tu ser. Interior, ser espiritual, reflexión, deseos y motivación. Pero todos estos términos están resumidos en un gran término colectivo, el corazón. Es uno de los términos más utilizados en la Biblia. De hecho, creo que no puedes entender el mensaje transformador de la Biblia a menos que entiendas este término. Esta es una definición para tener en mente al leer tu Biblia. El corazón es el núcleo de tu personalidad. Es donde se realizan tus pensamientos, emociones, deseos y motivaciones. Es el centro de adoración de tu ser. El corazón es la razón por la cual haces lo que haces y dices lo que dices. Literalmente. Tu corazón es lo que te da vida. El pecado vive en nuestros corazones y, debido a eso, corrompe nuestros pensamientos, deseos, elecciones y motivaciones. Fuimos creados para ser siervos de Dios. Pero el pecado hace que nos amemos a nosotros mismos. Fuimos creados para adorar al Creador. Pero el pecado hace que adoremos la creación. Fuimos diseñados para vivir para la gloria de Dios. Pero el pecado hace que toda la vida sea para nuestra propia gloria. Y, a menos que estas cosas también en nuestros corazones, nuestro comportamiento no podrá cambiar. O si acaso cambia, no cambiará por mucho tiempo. No importa cuánto te comprometas a reformarte. Eso no cambiará tu corazón. No importa cuánto te esfuerces por no tener malos hábitos. Eso no cambia tu corazón. No importa cuánto te golpees con culpa y vergüenza. Eso no podrá cambiar tu corazón. No importa que huya de ciertas situaciones, lugares o relaciones. Eso no tiene el poder para cambiar tu corazón. No puedes huir del pecado porque no puedes huir de ti mismo. Los actos más escandalosos de penitencia son impotentes para hacer lo que es necesario. Transformar el corazón. Entonces, tú y yo fuimos, tenemos una sola opción. Es la única opción que tiene sentido. Todo lo demás es locura. Y necesitamos hacer esto una y otra vez. Hasta que no tengamos que hacerlo más. Necesitamos correr a la gracia de Jesús. Correr para ser perdonados. Correr para ser fortalecidos. Correr para ser transformados. Correr para ser liberados. Corre, corre, corre. Nunca deje de correr a la gracia. Hasta que Jesús te haya llevado al lugar donde no necesita correr más. Para profundizar y ser alentado. Mateo 7, 1 al 23. Gracias. Tienes horas. Tienes horas.